Vengo acá a Miriam Bregman para hacerle una entrevista, si les parece, porque en instantes nada más va a tener que subir al escenario para participar de este acto. Miriam, muy buenas tardes, muchas gracias por darnos esta entrevista. Contanos en qué consiste y cuál es el mensaje que quieren dar con esta movilización. Bueno, esta enorme movilización que se realizó en el día de hoy tiene un objetivo concreto, que es la necesidad de un plan de lucha y de un paro nacional. Creo que se demostró, incluso con la convocatoria de la CGT y la CTA, que lo que está planteado es salir a pelear por el salario, salir a pelear por las necesidades que hoy tiene la clase trabajadora, ocupada y desocupada, precarizada y registrada. Creo que es necesario que eso esté hoy presente en esta plaza y ahora va a ser uno de los ejes de los distintos discursos de los oradores que vamos a escuchar. Una de las cosas que muchos se preguntan es, con semejante movilización que hoy manifestó la CGT en las calles, es si ustedes tienen la fuerza suficiente como para convocar a un paro general. No, yo creo que la fuerza la tiene la clase trabajadora y la clase trabajadora volvió a mostrar su disposición de lucha. Si hasta ahora no hay una pelea grande contra el ajuste que está llevando el gobierno del frente de todos, es porque las direcciones de la CGT y la CTA están completamente alineadas con el gobierno, perdidas en sus internas y no priorizando los intereses de la clase trabajadora. Creo que eso vuelve a quedar más claro que nunca, que hay fuerza, solo hay que organizarla y solo hay que salir a pelear. ¿Para cuándo lo plantearía en el paro? Bueno, nosotros no es algo que nosotros le tengamos que poner una fecha, creo que eso tiene que ser parte de las discusiones en el próximo periodo. Tenemos aquí al sindicalismo combativo, pero creo que es una necesidad. Lo primero que hay que establecer es qué necesita la clase trabajadora hoy y el gobierno del frente de todos, el único lenguaje que entiende es el de la movilización. Piensen nada más que las grandes patronales, esto lo entendieron muy bien. Los ojeros están sentados sobre los hilos bolsa exigiendo un dólar más favorable para ellos. Las patronales del transporte salieron a la pelea por más subsidios. Todos reclaman, todos piden y consiguen lo que quieren, pero falta una voz, falta la voz de la clase trabajadora. Por eso es sumamente distractivo lo que hizo la CGT hoy, de llevar a los trabajadores a reclamar contra las empresas como si el gobierno no tuviese nada que ver. Claro que las empresas tienen responsabilidad, pero que hay un gobierno que está aplicando un ajuste, un gobierno cuya primera medida cuando asumió fue recortar a los jubilados. Esa responsabilidad no la pueden ocultar. Con respecto a algunas de las consignas que hoy se dieron en la otra marcha, la universalización de la AUH para todos los trabajadores. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo creo que sí, porque es un derecho. Si la AUH es un derecho no puede haber niños que lo tengan y otros que no. Pero creo que lo que hay que pensar en forma urgente es cómo recomponer salarios, porque si no siempre estamos discutiendo las distintas ayudas sociales y no cómo recomponer salarios. Hoy ningún salario, ninguna jubilación, ninguna asignación social tiene que perder contra la inflación y es lo que está pasando. Entonces la primera medida de emergencia es que los salarios y jubilaciones no pierdan contra la inflación. En sintonía con este tema también van a reclamar por la actualización del salario mínimo vital y inmóvil que se discute el próximo 22, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tiene que actualizarse, pero no puede estar por debajo de la línea de la pobreza como está hoy. Piensen que el 26% de los trabajadores del país, aún teniendo empleo registrado, empleo en blanco, están por debajo de la línea de la pobreza. Se está dando este fenómeno que siempre se declama de trabajadores pobres. Bueno, eso no puede seguir ocurriendo. Por eso nosotros vemos que tiene que ser el inicio de esta jornada de un plan de lucha y empezar a plantear la necesidad de un paro nacional para unir las fuerzas a la clase trabajadora, ocupada y desocupada, que es otro gran interés del gobierno dividir entre ocupados y desocupados, estigmatizar a aquellos que hoy viven de un plan social, cuando el motivo es netamente político de lo que dicen. Hoy el programa Potenciar Trabajo, tan criminalizado en el último tiempo, es solamente el 2% del gasto social. O sea, no es representativo en el presupuesto total del país. Lo estigmatizan porque quieren dividir a la clase trabajadora. Entonces, esta jornada, esta movilización del sindicalismo combativo, lo que ustedes están viendo aquí, también intenta mostrar eso, que ocupados y desocupados, trabajadores registrados y precarizados, tenemos que pelear todos juntos. ¿Crees que la política también apunta a ir recortando la cantidad de planes sociales que hay actualmente? Bueno, yo no sé qué quieren que coma la gente. Tierra. A mí me preocupa realmente. Si no llama la atención que se haya muerto una nena en la ciudad de Buenos Aires por desnutrición, yo creo que ya no le llama la atención nada. Una pibita de 11 años. Hasta hace poco la noticia era en Salta, las comunidades huichís, muy postergadas. Bueno, les quedaba lejos. Ahora les queda acá, a metros de la Casa Rosada. Y el ataque que quieren hacer es la pobre ayuda social que ya dan, a la miserable ayuda social que ya dan, mientras a los sojeros le dan el dólar soja, las petroleras le prometen que se van a poder fugar el dinero al exterior. La verdad, la verdad, que este dato de cifra de la CTA, de que 41.000 millones de dólares fueron transferidos a la clase trabajadora, a los sectores más concentrados del capital durante el gobierno, del frente de todos, nos tiene que llamar la atención. Porque no hay discurso que pueda tapar los números. Nacho, Guada, Miriam, ¿los está escuchando? Sí, Miriam, ¿qué tal? Guadalupe Regalzi te saluda. Me parece importante esto que marcabas acerca de las coincidencias que se encuentran tanto desde los sectores de izquierda como los gremios que hoy marcharon por parte de la CGT. Y el reclamo del paro nacional es un reclamo que la propia unidad piquetera ya ha elevado a la central obrera y no se llevó adelante, ya sea por rechazo de parar contra el gobierno o porque justamente buscaron otro lema, ¿no? Como fue la jornada de hoy. ¿Qué tiene que pasar para que se unifiquen estos reclamos? Que en definitiva apuntan a lo mismo, ¿no? A que el trabajador, tanto formal como informal, pueda llegar a fin de mes. Bueno, esa es una gran pregunta para la dirigencia de la CTA y la CGT. ¿Qué más tiene que pasar para que se decidan luchar por los salarios, por las jubilaciones de la clase trabajadora? Yo la verdad no tengo respuesta, no tiene una explicación lógica más que ellos viven de las internas del frente de todos, de las internas del propio peronismo. ¿Por qué hoy no hay una verdadera medida de lucha contra un gobierno que está ajustando, contra un gobierno en el cual trabajadores y trabajadoras siguen perdiendo contra la inflación? Cuando este gobierno, si se lo votó, se lo votó para terminar con el ajuste macrista, no para profundizarlo, no para continuar el camino del fondo monetario. Así que esa pregunta me parece muy pertinente, pero hay que hacérsela a esas direcciones que siguen hablando y hablando y hablando mientras los trabajadores no llegan a fin de mes. Yo siempre pongo un ejemplo que me conmovió mucho, de una trabajadora de la alimentación que me dijo, yo ya no le puedo comprar a mis hijos las mismas galletitas que yo produzco. Bueno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tiene que pasar? ¿Cuánto más tiene que sufrir esta clase trabajadora para que se decidan a una pelea en serio? Miriam, ¿qué tal? Nacho Corral te saluda. Las perspectivas de la proyección de Sergio Massa que está haciendo sobre su gestión, ¿en algún punto coinciden o creen que, o están en desacuerdo con todas las medidas que desde el primer momento empezó a plantear para seguir de acá en adelante? Mirá, yo la mejor respuesta que escuché a eso la dio Martín Tetás, te va a parecer raro, pero le preguntaron a Martín Tetás medida por medida de lo que proponía Massa y dijo que eran buenas medidas. Así que si Tetás dice que son buenas medidas, yo me agarro los bolsillos y les recomiendo a los trabajadores y trabajadoras de este país que se cuiden porque lo que acaba de proponer Sergio Massa es el camino del ajuste. Son medidas típicamente ortodoxas que tienen que ver con esta teoría neoliberal de que dándole concesiones a los sectores más concentrados del capital en algún momento va a derramar en beneficio de todos. Eso lo estamos viviendo del menemismo para acá y no ocurrió. Reiteradas veces, Macri dijo lo mismo, eso no ocurrió. Piense en que Macri desfinanció al Estado en un 2% de su PBI bajando el impuesto a los ricos. Ustedes vieron que le llovieron las inversiones, no, lo que le llovió fue la fuga. Lllovió para afuera, no para abajo. Entonces yo creo que son medidas que tienen que ver con esto de tranquilizar los mercados pero muy lejos de las necesidades populares. Miriam Bregman, te agradecemos mucho por este diálogo con IP Noticias.